...en el año 1919 por el arquitecto Ricardo Basteda. Fue un arquitecto iluaino muy conocido en su época, que construyó varias escuelas y lavaderos públicos en Bilbao, construyó también la Alhóndiga de Bilbao, la Casa de Colonias de Subbarrieta, una de las obras más conocidas. Y esto fue construido principalmente para hacer el muro de contención del jardín de la casa de Horacio Echeverrieta. Horacio Echeverrieta venía aquí arriba de su casa, en la campaña de Subbarrieta, y esto se hizo para hacer el muro de contención de la ladera de la ciudad. No sé si os habéis fijado ahora cuando veníamos, varios agujeros que dentro se ve la roca natural del terreno. Horacio Echeverrieta, en la ciudad de 1970, y hoy su compadre José vino en un negocio de chico y la universidad. Pero al principio, en su que sopía, se dedicó a la política, fue diputado de la publicación. Por lo pronto, dejó la política al lado, pasó a cargo de los negocios, y tuvo una base en casi todos los sectores. Tuvo minas, espilleros, fabricaciones de madera, y construcciones de petróleo. Fue uno de los fundadores de Estados Unidos de Duelo, uno de los fundadores de Estados Unidos de Petrola, fue uno de los fundadores de Nile Iberia. En los años 20, nacimos en Madrid, y en los siguientes de todo el país. Pero por los cambios políticos, la guerra civil, luego alguna inversión, que no le salió tan bien, pues nos fueron a ir peor las cosas. Y en el año 47, cuando una de esas fábricas explosa, fue la política nacional de Nile Iberia, y se cae a las prácticamente delicadas. Y en el año 47, cuando Franco nacionaliza varias de sus empresas, y le incautan unas disimulidades entre ellas. Entonces, está sin documentar, pero parece ser que Franco lo cobró a un gobernador militar o civil de la época, y bueno, de ahí provienen las estructuras que se ven aquí arriba. Más tarde, cuando Franco muere, le devuelven la cinta a la familia Echevarrieta, y esto es la vendenana constructora, que derriba la casa original de Echevarrieta, y cuando se llega la vendencia, siempre lo ponen a los cuatro bloques en el centro de la ciudad. Y esta es la parte de las maderías, desde el año 1990, porque esta es la vendenana. Nos llevan más de 40 años cerrada al público, y esta es la primera vez que se ha abierto. El motivo de que se haya abierto es que acaban de firmar un convenio con gobierno vasco, con diputación y la UFV, y para la puesta en valor de las maderías de la ciudad de Oaxaca. Entonces, la reunión es un mejor grupo de programas de 12 años, acaban de firmar el primer plan trienal, y quieren hacer un poco más, como han hecho la rehabilitación de la Catedral de Gasteiz, de Abierto por Obras, que durante todo el proceso de rehabilitación sea visitable, la gente pueda acceder, y en la evolución... Y eso es, en principio, la idea que tienen y cómo está el tema hasta ahora. Y en Ghecho Foto hemos puesto aquí dos exposiciones. Esta de aquí a mi izquierda es del fotógrafo tailandés Mani Sivanis Bu, que con esta serie de fotomontajes lo que quiere hacer es un poco una denuncia a la situación política que vive en su país. Entonces, lo que ha hecho ha sido coger las fotos en blanco y negro, son fotos de los años 70, cuando en Tailandia hubo unos grandes masacres a los estudiantes, a jóvenes que me vieron a las calles a manifestarse y a protestar. Y bueno, hubo una respuesta brutal por parte del Estado. Entonces, Mani Sivanis ha cogido estas fotos e introducido a su personaje, Mr. Pink, que es un personaje que ella había utilizado anteriormente en otros trabajos suyos. Es un actor de televisión muy famoso allí en Tailandia. Y él la ha vestido con este traje de seda rosa, el carrito rosa, el móvil rosa, un poco como una caricatura del consumo, del consumismo que vivimos en el día. Entonces, este personaje está en estas situaciones mirando la segunda actitud impasible, en algunos casos casi hasta disfrutando con ellas o dando órdenes. Y es lo que decía, viene a ser una crítica, una denuncia a la gestión política que tiene en el país en el día. O sea, estos hechos se han imaginado antiguos pues se han cambiado tanto de vida. Y esta otra de aquí. Es el director de El Salvador. Y le damos que también quiere hacer una denuncia a una situación que viene en su país y es que tiene un grave problema con los desaparecidos. Hay un número muy alto de desaparecidos por peleas entre bandas, entre pandillas y el Estado carece de una política de búsquedas de desaparecidos o de atención a las familias. Entonces, quedamos para denunciar un poco esta situación. Lo que hace ha sido fotografiar las ropas ensangrentadas, rotas, enjagadas, que llevaban los cadáveres que no habían sido identificados hasta la fecha. Un poco para mostrar eso, cuáles son los últimos rastros, la última huella que les quedan a los familiares para poder identificar a sus desaparecidos. Y fotografiando solo lo que es la ropa sobre el fondo blanco, pues se le quiere dar más fuerza o remarcar de una manera más impactante la ausencia del cuerpo humano. Por este trabajo, Fred Ramas ha ganado este año el premio World Press J en la categoría vida cotidiana. El premio World Press J en la categoría vida cotidiana. El premio World Press J en la categoría vida cotidiana. Gracias.